Y tenés en cuenta lo que es esto. Realmente son 145 expositores que están a full, la feria está completa. De todos los rubros, de todas las actividades de outdoor, tenemos presencia de expositores. El público ha acompañado muchísimo y bueno, todo el mundo comprando, porque evidente que hay mucha oferta, mucho producto, muchas cosas novedosas que han entrado en los últimos tiempos. Bueno, y la gente se da un gusto y se lo llevan, se llevan las cosas. Eso nos pone a nosotros muy, muy contentos. Como te comentaba, tenemos coleccionismo, recreación histórica, todo lo que hay vehículos militares, recreación de Segunda Guerra Mundial, la parte de armerías, la parte de indumentaria, destino turístico, con estales como provincia de Santa Fe, provincia de Entre Ríos, provincia de Corrientes, Guaminí, gente promocionando el Tabaté, expositor de Chile, de Puerto Montt. Bueno, la feria muy completa, el sector cuchillería muy lindo para visitar, todo lo que es camping, todo lo que es náutica y el sector de productos de pesca es muy importante, muy importante. Tenemos las principales firmas presentes. Hay presencia de un sector de natación, una isla completa, después tenemos presencia del Ejército Argentino, un grupo comando, que están también como expositores, una pileta para demostraciones de lanzamiento, tenemos los tradicionales polígonos de airsoft, de arquería, de aire comprimido, bueno. Hermosa. Es muy completa la feria, bueno, cabe recordarles que estamos hasta el lunes 20, que es feriado, y estamos los sábados, domingos y feriados de 12 a 20, los días de semana que restan, estamos de 14 a 20, los esperamos a todos, no se la pierdan, está muy buena la feria. Estamos a tiempo todavía, así que vamos a seguir viniendo y tomando algunas imágenes. Como siempre, muchas gracias Roberto por estar del pescador y bueno, realmente felicitarlo porque lo lleva, yo sé que de alma esto adelante, con mucho esfuerzo y sale cada año mejor. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y ayudarnos a la difusión. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!